Carme yerma Cuanto malo machaque, más fuerte vuelve el cañavera Cautivo de caminar Fuera del eje, hoy me protege Una armadura de cristal Se prende fuego, si el sol me toca Este corazón abierto en vida, de neblina navegante Que en la noche más oscura, se le luce tanto a Marte Y ver el cielo en el muro, el camino es ondulante Y en el pozo más profundo, se le luce tanto a Marte Me percibo, nada encuentro, pierdo la calma Solo venzo barreras y siempre hay más Tengo miedo y certeza Mi cuero tiene tiña, no creas que son para lastimar Si encuentro viento a favor Crujen las alas, temen las olas Desierto el mar se volvió Y sigo sediento No hay sombra para este corazón abierto en vida De neblina navegante Que en la noche más oscura, se le luce tanto a Marte Y ver el cielo en el muro, el camino es ondulante Y en el pozo más profundo, se le luce tanto a Marte Se le luce tanto a Marte Y aunque ande ciego, mi lente hace poco Quizá ya es momento de crecer un poco Me atoran temores, me impulsa un destino Armadero, de filo para este corazón abierto en vida De neblina navegante Que en la noche más oscura, se le luce tanto a Marte Y ver el cielo en el muro, el camino es ondulante Y en el pozo más profundo, se le luce tanto a Marte Se le luce tanto a Marte Y en el pozo más profundo, se le luce tanto a Marte Y en el pozo más profundo, se le luce tanto a Marte ¿Cómo decírtelo? ¿Cómo poner en palabras tanto amor? Que juntos somos más fuertes Que de nada sirve cargar con culpas ¿Cómo decirte que? Hasta el dolor más profundo tiene un porqué Se hace del miedo la leña de tu fuego Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón Pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior ¿Cómo decirte que? Es de a poquito lo de crecer Que esto no es competencia Que no existe ganar o perder ¿Cómo hacerte entender? Tengo confianza en la raza Y ahí tenés la razón de este canto Echarle aire a ese fuego Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón Pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón Pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón Pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón Pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior Pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior Pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior Se corta el rollo, no tengas miedo, todo define como es el juego, cambia la historia, quiera o no quiera, se abren canales, el suelo espera. Son nuevos caminos, son nuevos destinos, son nuevos los viajes buscando un sentido y son varios mis trastornos, y es que fui criado en un estado paranoico, el problema ya no es como transaste, el problema como hacemos pasa parte de este desastre, ya hipotecaron la libertad, ya se hicieron tratados de desigualdad, el hombre se asfixia en su propio escombro, me eche como, ya nada genera asombro, yo bajo la calle, subo la cuenta, son muchas las preguntas y pocas las respuestas, y de fiesta, porque para que quede bien claro, yo de mi alegría no necesito nienta. Pucca, no se ve, veo tu rostro, me piden fe, lo que quede bien claro, ya lo sabe que se se corta el rollo, no tengas miedo, todo define, como es el juego, cambia la historia, quiera o no quiera, se toma fuerza, y es que... Es necesario romper las fronteras internas, externas, empezar donde puedas, después del final, hay un nuevo principio, por eso desbarranco, mi propio ejercicio, de lo que es el que se recibe una respuesta, no tengo ni claro, causa y consecuencia, la esencia, mi cuerpo, mi paro y mi tiempo, que el viento me lleva y ya muerto en el viento. Pucca, no se ve, veo tu rostro, me piden fe, lo que quede bien claro, ya lo sabe que se venga la tormenta, tú la ves. Pucca, no se ve, veo tu rostro, me piden fe, lo que quede bien claro, ya lo sabe que se da, rompa de una vez, haga lo que no hay que hacer, y es antiedad de tres, esto va a flotar a la cuenta de tres, lo que no sabes, de que estamos todas preparadas para hacer, lo que hay que hacer, potencia creativa la tenemos, la tenés, para deshacer, todo esto está mal hecho, vamos a volver a hacer, lo que podemos ser, ya, potencia vital, no nos va a enloquecer, rompa de una vez, con este sistema que no nos quieren ver, amistad, eso es, el nuevo paradigma que comenzamos, ya se ve. Pucca, no se ve, veo tu rostro, me piden fe, lo que quede bien claro, ya lo sabe que se tendrá. Pucca, no se ve, veo tu rostro, me piden fe, lo que quede bien claro, ya lo sabe que se esta milonga es camino, por el que ando buscando, remedio para el olvido, de porque estoy respirando. Esta milonga es la fruta, de lo que adentro me aflora, de lo que siento y hoy cruza, en la frontera de mi boca. Esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui, cabalga en verso para soltar lo que ayer debí, hoy al fin. Esta milonga es la raza, reviviendo cuando grito, mi cuerpo ya no es la casa, de lo que no necesito. Esta milonga es el brillo, que alumbra mi resistencia, que valga la pena el trillo, para volver a la esencia. Esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui, cabalga en verso para soltar lo que ayer debí, hoy al fin. Esta milonga no llora, lágrima de cocodrilo, esta milonga no vino, para quedarse en el limbo. Esta milonga es caricia, para recordar que soy fuerte, esta milonga está viva, esta milonga es mi suerte. Esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui, cabalga de cocodrilo, Valiente que siempre fui, cabalga en verso para soltar lo que ayer te vi, hoy al fin. Esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui, cabalga en verso para soltar lo que ayer te vi, hoy al fin. Esta milonga me hizo acordar lo valiente que siempre fui, cabalga en verso para soltar lo que ayer te vi, hoy al fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es bueno sentir lo que hay pa' vivir, romper el miedo que pelea por dentro, mi enemigo es la resignación. Y no reniego lo que soy, no me olvido lo que fui, navegué en la calma y la tormenta, soy lo que viví. Y no es culpa del dolor, si a sus mares me perdí, en mi piel se alaga un mapa que me trajo y hasta aquí. Resistiendo la envidia con el corazón, se hace puño mi latido rumbo y pico al sol. Resistiendo la envidia con la convicción de que lo que no me mata solo me pone más fuerte. Es bueno sentir lo que hay pa' vivir, romper el miedo que pelea por dentro, mi enemigo es la resignación. No reniego lo que soy, no me olvido lo que fui, soy la calma y más de mil tormentas, soy lo que viví. Y no es culpa del dolor, si a sus mares me perdí, en mi piel se alaga un mapa que me trajo y hasta aquí. Resistiendo la envidia con el corazón, se hace puño mi latido rumbo y pico al sol. Resistiendo la envidia con el corazón, se hace puño mi latido rumbo y pico al sol. Resistiendo la envidia con la convicción de que lo que no me mata solo me pone más fuerte. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A tu casa quiero ir, niña de las estrellas Desnudarme en vos, salir de mí En tu canto viajaré, hermosa sirena Trajimar de ayer, escamas hoy Es tu cabello el tabaco más dulce Que alguna vez, yo probé Estará llena de magia nuestra odisea Un venado azul, nos guiará Se demuestra la ternura de los hipocampos Cabalgando, juntos hasta el fin Bailando al ritmo de nuestros latidos Se alineará nuestra intención Felicidad está la orden del día Para vos y para mí Saltar todo por dar un paso más Sol de mí, sol de mí Sol de mí, sol de mí, sol de mí Sol de mí Sol de mí, sol de mí A tu casa quiero ir, niña de las estrellas Desnudarme en vos, salir de mí En tu canto viajaré, hermosa sirena Trajimar de ayer, escamas hoy Es tu cabello el tabaco más dulce Que alguna vez, yo probé Estará llena de magia nuestra odisea Un venado azul, nos guiará Será nuestra la ternura de los hipocampos Cabalgando, juntos hasta el fin Bailando al ritmo de nuestros latidos Se alineará nuestra intención Felicidad está la orden del día Para vos y para mí Soltar todo por dar un paso más Sol de mí, sol de mí Sol de mí, sol de mí, sol de mí Sol de mí Sol de mí, sol de mí Sol de mí, sol de mí Sol de mí Sol de mí, sol de mí Sol de mí, sol de mí Sol de mí Sol de mí, sol de mí Sol de mí, sol de mí Solden mí, yeah, 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 yeah Solden mí, solden mí, solden mí, solden mí Solden mí, solden mí, solden mí, solden mí, solden mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos la raza que vuelve a casa Caminante de los cielos Llamanterí, Llamanterí Todo es un recuerdo de Llamanterí Llamanterí, Llamanterí Todo es un recuerdo de llamanterí, llamanterí, llamanterí Todo es un recuerdo de llamanterí, llamanterí, llamanterí No hay que vivir pelando, rutas que no son nuestras Lo que estamos buscando, caminando es que se crea No hay que vivir pelando, rutas que no son nuestras Lo que estamos buscando, caminando es que se crea Lamanterí, llamanterí, todo es un recuerdo de llamanterí, llamanterí, llamanterí Todo es un recuerdo de llamanterí, llamanterí, llamanterí Todo es un recuerdo de llamanterí, llamanterí, llamanterí Todo es un recuerdo de llamanterí Todo es un recuerdo de llamanterí, 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 llamanterí Todos son llamandélicos, llamandélicos Todos son recuérditos Todos son recuérditos Todos son recuérditos Salir al fin de las cavernas, de las fosas de mí Salir, lo sé muy bien, no es poca cosa Pero la luna está que echa fuego Y los farolitos se están encendiendo Si hoy es la suerte y contigo tropiezo Será con las manos tocar el cielo Noches y más noches recorriendo los rincones Si es verdad que existe, quiero buscar hasta que me encuentre el sol Me encuentre el sol Salir al fin de las cavernas, de las fosas de mí Salir, lo sé muy bien, no es poca cosa Pero la luna está que echa fuego Y los farolitos se están encendiendo Si hoy es la suerte y contigo tropiezo Será con las manos tocar el cielo Noches y más noches recorriendo los rincones Si es verdad que existe, quiero buscar hasta que me encuentres Tres noches y más noches recorriendo los rincones Si es verdad que existe, quiero buscar hasta que me encuentres Sol, me encuentres Ay, me encuentres Sol, me encuentres Sol, me encuentres Noches y más noches Noches y más noches Noches y más noches Noches y más noches Miguel es mi amigo y como te lo explico Kilómetros juntos, noches de delirio Forjaron la historia de este amor Miguel Bandeirante de asfalto magnate Cruzando fronteras es el traficante Más experto en causas del sabor Miguel no me aflojes, te sobran cojones El mundo precisa de tipo como vos Miguel es mariachi, rockero, cumbianchi Si se come la cancha es como a mojachi Un volcán en plena erupción Miguel es mi socio, soldado del ocio Y en vacas de birra nunca sea celoso Grato de bolsillo y corazón Miguel no me aflojes, te sobran cojones El mundo precisa de tipo como vos La 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 la, y la 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 la, y la 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 Y decirlo vos Miguel Miguel es mi amigo y sin vergüenza digo Que envidio a su amante aunque no compito Sobra espacio en ese corazón Miguel no me aflojes, te sobran cojones El mundo precisa de ti me acordaros La 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 la, la 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 Ventana al de par en par De abrir tiempo llegó Eras parte del lugar Me decía una canción Desde la raíz venís Rumbo invicto al corazón Todo un temporal crucé Solo por decirte Astronauta de los sueños Lucecita en el cielo Dibujando un sendero Buena suerte te deseo Alas ya no precisas Pero qué bonitas son Ascendiste a capitán En tu nave de cartón Encontraste libertad Firme en tu decisión Devolviste el cascarón Y yo quería decirte Que astronauta de los sueños Lucecita en el cielo Dibujando un sendero Buena suerte te deseo Dientecito de león Amapola del polar Muy temprano te tocó Tu guerrero despertar Fuerte te imagino hoy Forjando tu identidad Algún día volverá La suerte de encontrarnos La suerte de encontrarnos La suerte de encontrarnos Astronauta de los sueños Lucecita en el cielo Dibujando un sendero Buena suerte te deseo La suerte de encontrarnos La suerte de encontrarnos La suerte de encontrarnos MalPS La suerte de encontrarnos Lo probé La suerte de encontrarnos Lucecita en el cielo NRegard Fonga el nRegard Somos en el camino a transitar Definís vos andar mejor Ir despejando cada día Tenerse fe, saber, confiar Gozar de ver, transformación La palabra precisa, la visión más calma Encontrarse en la risa, no forzar las ganas La palabra precisa, la visión más calma Encontrarse en la risa, no forzar las ganas Disfrutar más de lo distinto Tener espacios por llena Mirar en vos, cambiar en mí Mañana es el resultado De la jugada que armé soy Definís vos andar mejor La palabra precisa, la visión más calma Encontrarse en la risa, no forzar las ganas La palabra precisa, la visión más calma Encontrarse en la risa, no forzar las ganas Música Seguimos siendo lo que somos En el camino a transitar Definís vos, andar mejor La palabra precisa, la visión más calma Encontrarse en la risa, no forzar las ganas La palabra precisa, la visión más calma Encontrarse en la risa, no forzar las ganas Música Será cambiar de piel Ciertas heridas nunca cicatrizan Transformar el dolor Convertir el veneno en medicina Y cuando desangre el corazón Por fin habremos de vivir Te encontré en el movimiento Colisión de universos Fueron siglos, sonse juntos Van y vuelven como el viento Hace un día, tal vez, amor, yo te conozca más de cerca Vivir por mil es más Vivir por mil es más Que arderá toda hora Y elegir como brillar Te encontré en el movimiento Colisión de universos Fueron siglos, sonse juntos Van y vuelven como el viento Te encontré en el movimiento Colisión de universos Fueron siglos, sonse juntos Van y vuelven como el viento Como el viento Como el viento Y van y vuelven como el viento Te encontré en el movimiento Colisión de universos Colisión de universos Colisión de universos Fueron siglos, sonse juntos Van y vuelven como el viento Como el viento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!